Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Manzano y este es su canal Inglés Americano 101. Bienvenidos a una clase más. En este video vamos a ver verbos. Me han preguntado que si puedo hacerle más verbos de esos que termina con una ed. Esos son verbos regulares. Y cuando ya termina con una, si ya tiene la palabra una e al final, solamente se aumenta la d y a veces le tenemos que poner la ed. Así que si están listos para aprender, vamos a empezar inmediatamente. Les tengo 46 verbos, así que por esa razón vamos a tratar de hacerlo lo más rápido, pero bien explicado posible. Vamos a empezar con la palabra paint, que es pintar. Paint. Se lo voy a decir en presente, en pasado, y en pasado, en participio. En presente es paint. Painted es en pasado. Y aquí lo bueno de estos es que en participio es lo mismo. Painted. Y también les voy a, el video que sigue quiero hacerles unos con verbos irregulares. Ese es otro rollo, pero ya viene. Let's paint the house. Let's paint the house. Vamos a pintar la casa. Let's paint the house. My neighbor painted his house green. My neighbor painted his house green. A lo mejor la pintó, dice que mi vecino pintó su casa de color verde. A lo mejor es un color bien, parece un aguacate su casa ahora. My neighbor painted his house green. He has painted his house green. He has painted his house green. Que él ha pintado su casa verde. Ahora la recuerda eso, que la tercera en pasado, en participio, va a permanecer waited. I'm going to wait for the right person. I'm going to wait for the right person. Alguien está diciendo, yo voy a esperar por la persona perfecta. I'm going to wait for the right person. She waited three years. She waited three years. Que ella esperó tres años. Imagínese, esperando por la persona perfecta. Hay gente que va a esperar más. She has waited for a long time. She has waited for a long time. Dese cuenta de ese tercer ejemplo, se lo estoy diciendo en pasado en participio. Y cuando esta está diciendo, ella ha esperado por mucho tiempo. Ella ha esperado por mucho tiempo. She has waited for a long time. Dese cuenta que cuando lo usamos en pasado en participio, estamos usando el verbo has. Has. A veces va a ser has y a veces va a ser half. Y se va a dar cuenta de los ejemplos que vamos a usar. Brush. Brush. Brush puede decir, a lo mejor se está, es como lavarse los dientes. Brush in your teeth. O si se está con un cepillo, se está cepillando el cabello. Eso es brush. It's time to brush my teeth. It's time to brush my teeth. Es hora que yo me lave los dientes. It's time to brush my teeth. Está en presente. Luego en pasado. Johnny brushed his teeth. Johnny brushed his teeth. Él se lavó los dientes. Johnny brushed his teeth. He has brushed his teeth. He has brushed his teeth. Ahora sign. Sign es, lo vamos a usar, estamos firmando. Como firmar un documento. Pero también puede ser si va a un lugar a una cita con el doctor. Antes, cuando llegue, lo primero que va a hacer, va a firmar su nombre en ese papel para que sepan que ya llegó. So, I forgot to sign in. I forgot to sign in. Se me olvidó poner, se me olvidó hacer eso. Se me olvidó escribir mi nombre cuando llegué ahí. I signed in. I signed in. Que yo ya lo hice. Signed. De su cuenta de esos sonidos. Signed. He has signed in. He has signed in. Que él, estamos diciendo él. Puede ser ella. She has signed in. Que ella ya llegó. Ya hizo eso. Ya puso su nombre. Ya saben que ya llegó. So, wash. Wash. Wash, que es lavar. También en pasado se va a decir washed. Además, solamente esa ed. Washed. Y en participio. Pasado en participio. Washed. I need to wash my car. I need to wash my car. Necesito lavar mi carro. I washed my car yesterday. I washed my car yesterday. Que yo lavé mi carro ayer. I washed my car yesterday. Ahora, cook. Cook es cocinar. Cook. Cook en presente. Cooked en pasado. Cooked. Cooked. Y también en pasado en participio. Cooked. I can eat out. But it's cheaper if I cook. I can eat out. But it's cheaper if I cook. Está diciendo, yo puedo comer. Puedo salir a comer. I can eat out. But it's cheaper. Es más barato if I cook. Es más barato si yo cocino. I cooked a good meal last night. I cooked a good meal last night. Que yo cociné una buena cena o una buena comida anoche. I cooked a good meal last night. I have cooked all week. It's your turn. I have cooked all week. It's your turn. Está diciendo, yo he cocinado toda la semana. Ahora es tu turno. I have cooked all week. It's your turn now. Ahora es tu turno. Ahora vamos a continuar con bailar. Dance. Dance. Danced. En pasado. Danced. Y ya saben, en pasado en participio también danced. I want to dance. I want to dance. Yo quiero bailar. She danced all night. She danced all night. Ella bailó toda la noche. She has danced at the art center. She has danced at the art center. Que ella ha bailado en el centro de artes. Ahora vamos a ver la palabra brincar. Jump. Jump. Pasado es jumped. 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 Nada más se escucha ese pequeño sonido. Ellos, la gente que nació aquí, escuchan eso y ya saben que lo está diciendo pasado. Jumped. Johnny loves to jump on the bed. Johnny loves to jump on the bed. Que a Johnny le encanta brincar en la cama. Johnny loves to jump on the bed. Johnny jumped on the bed. Johnny jumped on the bed. Que Johnny brincó en la cama. Johnny jumped on the bed. They have jumped many obstacles. They have jumped many obstacles. Ellos han brincado o han saltado muchos obstáculos. They have jumped many obstacles. Ok, ahora vamos a continuar con pray. Pray. Estamos como rezando o orando. I pray every night. I pray every night. Yo oro todas las noches. I prayed last night. I prayed last night. Yo oré la noche anterior. The pastor has prayed for her. The pastor has prayed for her. Que el pastor ha orado por ella. The pastor has prayed for her. Shave. Shave. Es lo que necesito hacer. Necesito rasurarme. ¿Qué opina? ¿Me rasuro o no? O me lo dejo así. Ok. I shave this morning. Perdón. I shave every morning. I shave every morning. ¿Me rasuro? Estoy mintiendo. Me rasuro todos los días. O todas las mañanas, perdón. I shave every morning. He shaved his beard. He shaved his beard. Que él se rasuró la barba. He shaved his beard. He has shaved his beard. He has shaved his beard. Que él se ha rasurado la barba. Hay una diferencia. Entonces, la primera es, él se rasuró la barba. Y la otra es, él se ha rasurado la barba. Ahora vamos a ver la palabra type de un teclado. Estamos hablando de escribir como en un teclado, que uno puede escribir rápidamente así. Y esta muchacha, she can type fast. She can type fast. Que ella puede escribir rápido. She typed 60 words a minute. She typed 50, perdón, 60 words a minute. She typed 60 words a minute. Que ella puede escribir 60 palabras en un minuto. Y la última. She has typed a letter. She has typed a letter. Que ella ha escrito una carta, pero así en el teclado. She has typed a letter. Cry. Cry es llorar. Aquí le tengo esos ejemplos. Y dice así. The babies cry if they're hungry. The babies cry if they're hungry. Los bebés lloran si tienen hambre. The baby cried all night. The baby cried all night. El bebé lloró toda la noche. The baby cried all night. Y ahora, pasando al participio. The baby has cried himself to sleep. The baby has cried himself. O puede ser himself es, estamos hablando de un varón. Y si es una niña, herself. The baby has cried himself or herself to sleep. Que de tanto llorar se acostó a dormir. Se durmió de tanto llorar. Es lo que quiere decir. The baby has cried himself to sleep. Vamos a continuar con laugh. Laugh es reírse. You make me laugh. You make me laugh. Tú me haces reír. You make me laugh. En pasado, I laughed so hard. It was so funny. I laughed. I laughed so hard. Está diciendo aquí, me reí tan fuerte porque era muy gracioso. I laughed, laughed so hard. It was very funny. Y en pasado, el participio, she has laughed or he has laughed at her jokes. He has laughed at her jokes. Que él o ella se ha reído de los chistes de ella. He has laughed at her jokes. Smile. Smile. Primero reírse, ahora vamos a una sonrisa. Eso es sonreír. Smile. Smile for the camera. Smile for the camera. Que le sonrías a la cámara. Estamos hablando de presente. Smile for the camera. En pasado, she smiled real big. She smiled real big. Que ella sonrió, le dio una sonrisa muy grande. She smiled. Y en pasado, el participio, she has smiled very little. She has smiled very little. Que ella ha sonreído muy poco. She has smiled very little. Ahora, hope. Hope es esperanza. Estamos hablando de esperanza. I hope you get better soon. I hope you get better soon. I hope you get better soon. Que espero, yo espero que tú te sientas mejor muy pronto. They hoped for some rain. They hoped for some rain. Ellos estaban esperando, perdón, ellos esperaron por lluvia. They hoped for some rain. A lo mejor no han tenido lluvia en mucho tiempo. En mucho tiempo. She has hoped for a miracle. She has hoped for a miracle. Que ella ha estado esperando por un milagro. She has hoped for a miracle. Share. Share es compartir. Aquí le tengo estos ejemplos. Share my videos with all your friends. Share my videos with all your friends. Comparte mis videos con todos tus amigos. Aquí le tengo este en pasado. She shared her story with all her friends. She shared her story with all her friends. Que ella compartió su historia con todos tus amigos. She shared her story. Y en pasado en participo lo vamos a decir así. They have shared their food. They have shared their food. Que ellos han compartido su comida. They have shared their food. Ahora, walk. Walk ya sabe que es caminar. Walk, walk. Esos ejemplos que le tengo aquí son... El primero es... I walk 30 minutes every morning. No es cierto. Si fuera cierto ya hubiera bajado la panza. Ya bajé algo de peso, pero eso no es cierto. I walk 30 minutes every morning. Que yo camino 30 minutos todas las mañanas. She walked to the store. She walked to the store. Que ella caminó a la tienda. She walked. Escucha ese sonido. Walked. Hay gente que dice se escucha como una T. Yo escucho una... Es el sonido de una D. Dese cuenta cómo se escribe. Pero es ese sonido. Quiero que le ponga atención. Walked. She walked to the store. Ahora, en pasado participio. Johnny has walked a mile today. Johnny has walked a mile today. Que Johnny caminó una milla el día de hoy. Talk. Talk es hablar. I can't talk right now. Si está hablando y están hablando está hablando mal de su jefe. Le dice, oye, le preguntan que tu jefe sigue siendo así como es. Y el jefe está caminando junto a usted. I can't talk right now. I can't talk right now. No puedo hablar ahora. No puedo hablar en este momento. Y en pasado, I talked to the principal. I talked to the principal. Que yo hablé con el supervisor o el director de la escuela. I talked to the principal. Y en pasado participio, vamos a usar, si ya ha hablado de algo, hace cuenta que está, ya habló con su hijo o con alguien acerca de algo. Cualquier tema. Ya lo hablaron varias veces. Y lo mencionan otra vez. La gente diría, we have talked about this. We have talked about this. Que ya hemos hablado de esto. Ya lo hablamos antes. We have talked about this. Entonces, ahí tiene. Ahora vamos a continuar rapidito, vamos a continuar con try. Try es intentar. Intentar hacer algo. Aquí le tengo que hacer ese ejemplo si es try your best. Try your best. Que intentes, haz tu mejor intento. Try your best. En pasado. I tried to call you. There was no answer. I tried to call you. There was no answer. Te intenté hablar, pero nadie, no me contestaron. I tried to call you. Y en pasado, en principio es, he has tried to call. He has tried to call. Que él ha intentado hablar. He has tried to call. Explain. Explain es explicar. Let me explain. Let me explain. Mucha gente, y eso me pasaba a veces que, a veces la gente trata de decirlo con una S. Dicen explain. Es muy, muy común, pero recuerde que tiene una X. X. Let me explain. Déjame explicarte. Y en pasado, lo vamos a decir así. The teacher explained everything. The teacher explained everything. Explained everything. Que el maestro lo explicó todo. Y luego, el tercer ejemplo es, he has explained it all. He has explained it all. He has explained it all. Que él lo ha explicado todo. Oler. Smell. Smell. Smell the flowers. Smell the flowers. Huele las flores. O smell the coffee. Smell the coffee. Huele el café. En pasado, I smelt it. I smelt it. Yo lo pude oler. I smelt it. It smelled nice. It smelled nice. Que cuando lo, olió bien. O lo, olió bien. Entonces, I smelt it. Smelled. Smelt it. Smelt it. Y, it smelled nice. Ok, en pasado participio, Mary has smelled the flowers. Mary has smelled the flowers. Que Mary ha olido las flores. She has, or Mary has smelled. Vamos a continuar con remember. Remember. Ya sabe que es recordar algo. Remember you have a dentist appointment. Remember you have a dentist appointment. Recuerda que tú tienes una cita con el dentista. He remembered your birthday. He remembered your birthday. Que él recordó. Puede ser ella. She remembered your birthday. Que él o ella recordó tu cumpleaños. Y, she has remembered for years. She has remembered for years. For years. Ella ha recordado por años. O él. She has remembered for years. Él ha recordado por años. Accept. Accept. Eso quiere decir aceptar algo. Accept. Y, aquí tenemos esos ejemplos. I accept your invitation. I accept your invitation. Que yo acepto tu invitación. En presente. En pasado. They accepted the offer for the house. They accepted the offer for the house. Que ellos aceptaron la oferta. A lo mejor están hablando de una casa en venta. Que ellos aceptaron la oferta para la casa. Y esta última. She has accepted the price. She has accepted the price. Que ella ha aceptado el precio. Muy bien. Mire que rapidito estamos llenos. Rapidito. ¿Verdad? Ahora vamos a continuar con aprobar. Approve. Approve. En presente vamos a usarla así. I don't approve. I don't approve. Si usted ve que llega su hijo. O alguien que, un amigo de sus hijos que tiene aretes. O si tiene tatuajes. Usted no, usted no aprueba eso. I don't approve. I don't approve. Y en pasado. The bank approved the loan. The bank approved the loan. Que el banco aprobó el préstamo. The bank approved the loan. They have approved the paperwork. They have approved the paperwork. Que ellos aprobaron. Cuando el paperwork es papeleo. Pueden ser documentos. They have approved the paperwork. Borrow. Borrow es prestar. Vamos a ver dos. Le voy a mostrar la diferencia que también quiere decir prestar. Borrow es si usted puede prestar una pala o le prestar unas herramientas a alguien. También puede ser dinero. Pero escuche esto. Esos ejemplos van a ser así. Can I borrow your pen? Can I borrow your pen? ¿Me puedes prestar tu pluma? Can I borrow? Y luego tenemos en pasado. Se va a decir así. I borrowed my dad's car. I borrowed my dad's car. Que yo presté. Que pedí prestado el carro de mi papá. I borrowed my dad's car. Y luego, Peter has borrowed more than a hundred dollars. Peter has borrowed more than a hundred dollars. Que Peter ha prestado más. A lo mejor le ha prestado. Que préstame diez dólares. Piénsame cinco dólares. Y préstame veinte. Y ha prestado más de cien dólares. Land. Land también quiere decir prestar. Y aquí le tengo esos ejemplos. Ponga atención. Can you lend me ten dollars? Can you lend me ten dollars? ¿Me puedes prestar diez dólares? Can you lend me ten dollars? Y he pasado. Michelle landed her brother ten dollars. Michelle landed her brother ten dollars. Primero dijimos lend y ahora Michelle landed her brother ten dollars. Que Michelle le prestó a su hermano diez dólares. Y este último ejemplo, en pasado participio. The credit union has landed Brian the money to buy a house. Que la unión de crédito le ha prestado a Brian el dinero para comprar una casa. The credit union has landed Brian the money to buy a house. Earn. Earn. No se duerman, amigos. Earn quiere decir ganar algo. Ganarse. Cuando uno va a trabajar, uno se está ganando ese dinero. Uno se lo gana trabajando. Earn. Aquí le tengo esos ejemplos. Y dice así. John earns three hundred dollars a week. John earns three hundred dollars a week. Que él gana trescientos dólares. Lo estamos diciendo presente. Como es la tercera persona, por eso usamos esa S. Si estoy hablando de mí, yo diría I earn three hundred dollars a week. Pero él está diciendo John earns. Por eso se le pone la S a earns. Three hundred dollars a week. Él se gana trescientos dólares a la semana. Luego han pasado. She earned her living designing dresses. She earned her living designing dresses. Que ella se ganó la vida diseñando vestidos. She earned her living. Y el último ejemplo es, he has earned her parents' respect. He has earned her parents' respect. Que él se ha ganado el respeto de los papás de ella. A lo mejor estamos hablando de la novia de él. He has earned her parents' respect. Ahora tenemos nada más y nada menos que la palabra receive. Receive. Que es recibir. Llega la persona que trae los paquetes y le pregunta a alguien. A lo mejor no sabe si puede recibir paquetes. Le dice, can you receive this package? Can you receive this package? ¿Puede recibir ese paquete? Oh, claro que sí. Y le firma. Can you receive this package? Y en pasado lo vamos a decir así. Peter received his invitation. Peter received his invitation. ¿Qué? Peter recibió su invitación. He received his invitation. Jennifer has received several job offers. Jennifer has received several job offers. Que Jennifer ha recibido varias ofertas de trabajo. She has received several job offers. A ver cuál sigue. Vamos a ver, es una sorpresa. Vamos a continuar con argue. Argue. Argue quiere decir discutir. Argue. Y aquí le tengo esos ejemplos. Y son estos. I don't want to argue. I don't want to argue. Yo no quiero discutir. I don't want to argue. En pasado, Danny and his girlfriend argued in front of everyone. Danny and his girlfriend argued in front of everyone. Que Danny y su novia discutieron en frente de todos. Salieron, no sé, a lo mejor salieron a un lugar y estaban discutiendo. No les importó. They argued in front of everyone. Argued. Y ese otro ejemplo, el último ejemplo dice, they have argued before. It's not the first time. They have argued before. It's not the first time. Que ellos han discutido antes, esta no es la primera vez. They have argued. Luego, este otro, la palabra que sigue o el verbo que sigue es behave. Behave es comportarse. Que uno se comporte de una manera. Behave. Como portarse bien. Are you going to behave? Behave es lo que le dicen a los niños. Are you going to behave? Are you? Are you going to behave? ¿Te vas a comportar bien? Y en pasado lo vamos a decir así. Aquí les tengo ese ejemplo y dice, Johnny is a good kid. He behaved. Johnny is a good kid. He behaved. Behaved. Que Johnny es un buen niño y él se portó muy bien. He has behaved until now. Ese es el último ejemplo. He has behaved until now. Que a lo mejor ya lo vinieron a buscar. Ya vinieron los papás a buscarlo y le dice la señora, bueno. Y empieza a brincar en la cama y se empieza a portar bien travieso Johnny. Y estoy diciendo en este último ejemplo, he has behaved. Se ha portado bien hasta este momento. Hasta ahora. Until now. He has behaved. Agree. Agree es estar de acuerdo con algo o con alguien. Agree. Los ejemplos son estos. Y dice así, lunch was great. Lunch was great. Salen a comer y alguien dice, salieron a almorzar. El almuerzo estuvo muy bueno. Lunch was great. Y usted dice, I agree. I agree. Que yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. I agree. En presente. Ahora en pasado. Mary agreed to do the dishes after dinner. Mary agreed to do the dishes after dinner. Que Mary, o María, estuvo de acuerdo en lavar los platos después de la cena. Mary agreed to do the dishes after dinner. Y finalmente, Mr. John Dell has agreed to buy the car. Mr. John Dell has agreed to buy the car. Dice el vendedor de carros, va con su jefe y le dice, ¿qué crees? El señor John Dell ya está de acuerdo para comprar el carro. A lo mejor habló con él. Mr. John Dell. John Dell es un nombre que se usa. No es nadie. Mr. John Dell has agreed. Pursue. Pursue. Pursue quiere decir perseguir algo. Estar en búsqueda de algo. Y esos son los ejemplos. You have to pursue your dreams. You have to pursue your dreams. Tú tienes que perseguir tus sueños. You have to pursue your dreams. Y en pasado, Johnny pursued for a new job. Johnny pursued for a new job. A lo mejor lo despidieron o no le gustaba lo que estaba haciendo. Pero ahora él está en búsqueda de otro trabajo. Johnny. Johnny pursued for a new job. Y este último ejemplo es, they have pursued the same job. Perdón, the same goal. They have pursued the same goal. Que ellos han estado en búsqueda o están persiguiendo la misma meta. They have pursued the same goal. Y esta dice aquí, admit. Admit es bien fácil. Solamente quiere decir admitir. Admitir. Y aquí tengo este ejemplo que dice, this cake is good. Se está comiendo un pastel. This cake is good. I have to admit. Lo tengo que admitir. Que este se está comiendo un pastel de tres leches que está riquísimo. This cake is good. I have to admit. Tengo que confesar o tengo que admitir. Tengo que admitir que este pastel está bueno. Y luego en pasado, Michelle admitted she broke the vase. Michelle admitted she broke the vase. Que Michelle admitió que fue ella la que rompió el florero. Vase. She admitted she broke the vase. Y en pasado participio, Peter has been cheating on her. Peter has been cheating on her. He has admitted to it. He has admitted to it. Se está diciendo que Peter ha estado engandeándola. Él lo ha admitido. Peter has been cheating on her. Así se dice cuando están engandeando a alguien. Peter has been cheating on her. He has admitted to it. Ahora vamos a hablar de la palabra negar. Negar algo. Deny. Se dice deny. This cake is great. Se está comiendo el mismo pastel de tres leches. Y dice, oh, this cake is great. I can't deny it. I can't deny it. Primero dijo, I have to admit this cake is really good. Ahora está diciendo, I can't deny it. No puedo negar lo que está bueno este pastel. Y en pasado, Michelle denied that she's the one who broke the vase. Michelle denied. Estamos hablando otra vez de Michelle que rompió el florero. Michelle denied. She's the one who broke the vase. Que ella está negando que ella fue la que rompió el florero. Michelle denied. Y luego vamos a decir, en pasado participio, Peter has denied he was cheating on her. Peter has denied he was cheating on her. Ahora está diciendo Peter, está diciendo que Peter ha negado, él ha negado que la estaba engañando. Peter has denied he was cheating on her. Ok, rapidito vamos a la que sigue, que es esta de acá. Y es comenzar. Y es start. Start. Aquí tenemos esos ejemplos y dice, I have to start my day with a cup of coffee. I have to start my day with a cup of coffee. Que yo tengo que empezar mi día con una taza de café. En pasado, they started working at 7 o'clock. They started working at 7 o'clock. Vamos a decir en la mañana. They started working at 7 a.m. Que ellos empezaron a trabajar a las 7 de la mañana. They started. Started. Ahora, en pasado principio, vamos a decirlo así. Mary has started to be more friendly. Mary has started to be more friendly. Que Mary ha estado empezando a ser más amigable. Mary has started to be more friendly. Finish. Finish es finito. Terminar. Terminar algo. Y aquí le tengo esos ejemplos y son estos. Johnny, you have to finish your meal. Johnny, you have to finish your meal. Que Johnny, tienes que terminar tu comida. Termínate la comida que está en tu plato. You have to finish your meal. En pasado, vamos a usar esta. The house is finished. The house is finished. Ya tienen 6 meses que están construyendo esa casa. Y finalmente ya terminaron la construcción de la casa. Entonces, ¿qué? The house is finished. Y este último ejemplo, vamos a usar esto. They have finished the job. They have finished the job. Que ellos han terminado el trabajo. They have finished the job. Ahora vamos a continuar. Ya mero terminamos. Nada más nos quedan unas cuantas. La palabra mover, que es move. Move puede ser mover algo. Mover esto. Mover algo. Eso es move. Pero también quiere decir cambiarse, mudarse de casa. Vamos a usar esos ejemplos nada más para que sepan. Vamos a mover a esa gente que les gusta estar moviendo sus muebles. Primero está, llega un día, tienen el sofá aquí. Luego la semana que viene lo mueven todo. Ya a mí me odiaba eso cuando tenemos que mover cosas en la casa. Y aquí estoy diciendo, está diciendo, let's move furniture around. Vamos a mover los muebles. Vamos a mover todos los muebles. Bobby moved his desk closer to the window. Bobby moved his desk closer to the window. Que Bobby movió su escritorio cerca de la ventana. Bobby moved his desk closer to the window. Y este último ejemplo es, the hardware store has moved to its new location. The hardware store has moved to its new location. Que esa, la ferretería, esa tienda donde vende martillos y herramientas. Así se llama hardware store. Has moved to its new location. Que ya se movieron, ya se mudaron, ya se trasladaron a su nueva, a su nuevo local. Ahora vamos a continuar con travel. Travel es qué? ¿Saben qué es travel? Es viajar. Viajar. I love to travel. I love to travel. A mí me encanta viajar. I love to travel. I travel light. I traveled light. A esas personas que están, eso quiere decir que esa persona no carga mucho equipaje. Cuando van de viaje nada más a veces, a veces solamente una pequeña maleta. Entonces, eso quiere decir que, dice, I traveled light. Que yo viajé con poco equipaje. I traveled light. Mary has traveled all over the world. Mary has traveled all over the world. Que Mary, ella ha viajado por todo el mundo. So, she has traveled all over the world. Y esta que sigue es la palabra o el verbo die, que es morir. Die. Y aquí le tengo estos ejemplos. Pongan atención. The bad guys die at the end of the movie. The bad guys die at the end of the movie. Que los villanos o los malos mueren al final de la película. The bad guys die at the end of the movie. Aquí le tengo estos dos ejemplos en pasado. Escuche esto. Si es su carro. My car died. My car died. Died. Nada más tiene que comentarle ese sonido. Died. Y, o si se murió mi perro. My dog died this morning. My dog died this morning. Que mi perro murió esta mañana. John Doe has died. John Doe has died. Cualquier persona. Nada más reemplace ese nombre con cualquier persona. Que John Doe ha muerto. John Doe ha muerto. John Doe. John Doe has died. Guess. Guess es como decir adivina. Si yo le digo, hey, guess what? Guess what? Adivina qué? Qué, qué? Guess what? Eso es en presente. Ah, y aquí tenemos, ah, esos ejemplos. Guess who called me today? Guess who called me today? Adivina quién me habló hoy? Guess who called me today? Si usted dice, ya sabe quién es. Dice, ah, ya sé quién te habló. Te habló Bobby. ¿Cómo es que supiste que Bobby me habló? I guessed. I guessed. Yo lo adiviné. I guessed. Y, este, en pasado en participio, you have guessed. You have guessed. Tú lo, tú lo pensaste. O tú lo supiste, o tú te lo imaginaste, o tú lo adivinaste. You have guessed. Count. Count quiere decir contar. Y vamos a decirlo así. Contar. Can you count the boxes? Can you count the boxes? Puedes contar las cajas. Y usted cuenta las cajas. I only counted ten boxes. I only counted ten boxes. Que yo solamente conté diez cajas. I only counted, counted ten boxes. Y el último ejemplo, I have counted every box. I have counted every box. He contado todas las cajas, pero nada más tenemos diez. I have counted. Love es amar. Love. Y los ejemplos que vamos a usar son, I love to learn. I love to learn. Me encanta, amo aprender. They loved it. They loved it. Les encantó, lo amaron. They loved it. Y I have always loved you. I have always loved you. Que yo siempre te he amado. I have always loved you. Hate. Hate es odiar. Es el opuesto. Hate. I hate endings like this. I hate endings like this. Va a una película y no le gustó el final. ¿Alguna vez has visto una película que cuando termina no entiende por qué terminó? De repente ya la pantalla queda en negro y nada más empiezan a salir los títulos o los nombres de las personas que salieron en la película. La gente dice, se quedan con la duda por qué terminó así. La gente dice, I hate endings like this. Odio final es así. I hated the end. I hated the end. I hated. Primero es hate y ahora es hated. Y usted dice, ¿qué te pareció el final de la película? No supieron en qué, no entendieron el final. I hated the end. I hated the end. Odié el final. I have always hated scary movies. I have always hated scary movies. Que yo siempre he odiado películas de terror. I have always hated, hated scary movies. Y ahora vamos a hablar de la palabra llamar. Call. Call. Give me a call later. Give me a call later. Give me a call later. Y en pasado. Hey, they just called your name. They just called your name. Que ellos acaban. La otra persona está entretenida haciendo algo. Oye, creo que te acabaron. Te acaban de hablar. Acaban de hablar tu nombre. They just called. Called your name. You have called me on my break. You have called me on my break. Tú me has hablado en mi break. Yo nunca te he hablado cuando estás en tu break. You have called me on my break. Tú sí me has hablado durante mi descanso, durante mi break. You have called me. You have called me. Trip. Eso es muy interesante. Trip es como un viaje. No estamos hablando de travel, pero es un trip. Have a nice trip. Si alguien dice, ten un buen viaje. Have a nice trip. Aquí vamos a hablar de trip, pero como este trip. De tropezarse. Eso quiere decir trip. Escuche esto. ¿Qué pasó? I tripped. I tripped. Eso es en pasado. En presente, me estoy adelantando. En presente diría, hace cuenta que hay un lugar donde usted sabe que mucha gente se puede caer. A lo mejor el suelo está así, o la alfombra. Y usted le dice a alguien, be careful, don't trip. Be careful, don't trip. Que no te vayas a tropezar. Porque usted ya sabe. Y la persona se tropieza. ¿Qué te pasó? No, I tripped. I tripped. Tripped. Entonces es trip, tripped. ¿Y qué le pasó a ella? De repente se dan cuenta y el muchacho o la muchacha está la cara abajo. Ahí en la alfombra. ¿Qué le pasó? She has tripped on the carpet. She has tripped on the carpet. Que ella se tropezó en la alfombra. She has tripped on the carpet. Y para terminar, finalmente, la última dice así y es preguntar, que es ask. Ask. Es muy interesante. Ponga mucha atención porque mucha gente dice esto mal. Si usted va a hacer una pregunta, a veces la gente, ya saben, en español vamos a decirlo así. Vamos a decir, te puedo hacer una pregunta. Te puedo hacer una pregunta. Entonces la gente cuando está tratando de traducir de español a inglés, lo están haciendo literalmente. Y dicen, cuando dicen la palabra hacer, dicen make. Dicen, can I make you a question? Y es incorrecto. Por eso vamos a usar la palabra ask. Can I ask you a question? Can I ask you a question? Sí, sí, pregúntame. ¿Te puedo hacer una pregunta? Entonces no se dice make. It's ask. Can I ask you a question? Eso es en presente. En pasado lo vamos a decir, I asked you to take the garbage out. I asked you to take the garbage out. Te pedí que sacaras la basura. Que tiraras la basura. Ahora, I asked you, asked, asked you to take the garbage out. Y en pasado, en participio, vamos a decirlo así. You have asked me the same question three times. You have asked me the same question three times. Me has hecho la misma pregunta tres veces. You have asked me, asked me, the same question three times. Y ahí tienen, amigos y amigas, 46 verbos muy usados que terminan con ed. Espero que eso le ayude mucho. Y se los di en tres tiempos para que le ayude bastante. Así que eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias por quedarse hasta el final de este video. Espero que todo eso les ayude mucho. Muchas gracias. Y nos vemos en la clase que sigue. No falten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!